Tras el desempeño no impresionante pero tal vez si decente de Ryan García en el que terminó un combate que representaba una verdadera prueba de fuego para él, aunque tal vez muchos digan que el mexicano Oscar Duarte era un verdadero bultazo, el hecho es que si era un oponente de peligro por el poder de su pegada que cada vez que buscaba soltar las manos, podíamos ver el rostro de preocupación de Ryan García quien incluso confesó una vez terminado el combate en la conferencia de prensa, que en comparativa estaba más preocupado por la pegada de Duarte en esta pelea que por la pegada de Gerbonta Davis en aquella icónica batalla de abril en el que sufrió su primera derrota el californiano, mucho se comentaba sobre un punto bastante importante en el rendimiento de Ryan García y era el que tan recuperado iba a venir de ese gancho al hígado por el que fue enviado a la lona por el tanque y todo indica que en 140 libras o poco más de 140 libras, Ryan García es un boxeador mucho más sólido y mucho más fuerte que cuando peleó con esa cláusula de rehidratación en la que lucía bastante exprimido y según él esa fue una de las razones de su derrota, pero aún así él aceptó tomar el desafío solo por brindarle a los fanáticos la pelea que querían ver y que de hecho fue el combate que abrió las puertas a que los demás combates de ensueño se realizaran y que los otros grandes boxeadores se enfrentaran entre ellos mismos sin tantos protocolos ni contras, Ryan García sobre Oscar Duarte y Gerbonta Davis señaló lo siguiente en la conferencia de prensa, que tenía que ser muy cuidadoso, el más llamado campeón de Instagram que poco a poco de alguna manera comienza a ganarse el respeto de algunos fanáticos gracias a su valentía, ha detallado que sueña con volver a enfrentar a Garbonta Davis nuevamente y sin cláusulas de rehidratación, pero a su misma vez él sabe que para llegar a esa revancha tiene que superar algunos retos y algunos obstáculos y es justamente eso lo que está intentando hacer, de hecho el californiano espera poder realizar más de dos peleas en este próximo año 2024 y comenzar a tener mucha más actividad dentro del rim ya que está realmente motivado, por supuesto bajo las encuestas de miles de fanáticos en los principales portales y medios del boxeo, el siguiente combate que debería de tomar Ryan García es contra Rolando Rolly Romero, quien sin duda alguna sería una pelea super interesante, mediática y por el cinturón de las 140 libras que posee Romero tras haberle ganado en la tal polémica pelea contra el veterano Ismael Barroso, pero conociendo la personalidad de Rolly será un combate realmente entretenido desde las conferencias de prensa hasta el día de la pelea, es de recordar que por parte de Romero hay una gran y completa seguridad de que puede derrotar a la estrella de redes sociales, debido a aquella sesión de sparring que ambos tuvieron en el pasado y que en dicha sesión Romero logró ponerlo en malas condiciones tras conectarlo sólidamente, aún así muchísimo tiempo ha pasado desde que se realizó ese entrenamiento entre ambos y Ryan García por supuesto no es el mismo, en donde si nos dan a escoger quién de los dos tiene más habilidades boxísticas, por supuesto que el hombre que parte con un pie adelante es el californiano, quien a pesar de sus errores y sus distintas carencias y dificultades en su boxeo, creemos que tiene una mejor comprensión del mismo y un mejor uso del jab y cruzado de izquierda, sin nombrar por supuesto su notable velocidad que ante alguien como Rolando Romero debería de imponerse sí o sí. Ryan García ha demostrado una notoria madurez en su actitud como peleador y se siente como busca cargar con mucha responsabilidad el peso que representa su nombre y la influencia que tiene para con todas esas personas y jóvenes que lo siguen, difundiendo incluso el mensaje de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestra única salvación, y eso habla mucho de él y lo buen campeón que podría ser, en donde lo único que le falta es pulir mucho más su boxeo y podría ser un verdadero peligro en un futuro no tan lejano. Por otro lado, Ryan García también detalló el uso alocado y no perfecto del show del rol al estilo de Floyd Mayweather que nunca antes se le había visto implementar en su boxeo, y que de ahora en adelante piensa mejorarlo y usarlo como recurso en sus peleas, en donde en un momento del combate no solo los fanáticos estaban sorprendidos por verlo hacer ese movimiento y usar esa guardia, sino que el propio Derrick James en un momento oportuno del combate le dijo que dejara de usar esa guardia y que dejara de hacer esa mierda, ya que él no es Floyd Mayweather y que volviera a su estilo y lo que estaba haciendo antes en la pelea, un recurso que la verdad si bien le fue efectivo de alguna manera ante alguien lento como Duarte, la verdad es que le falta mucho para poder mejorar tal guardia y movimiento, ya que la forma en que la intentó fue demasiado estático y lucía como si no tuviese más recursos y como si no sabía qué hacer, no solo a muchos de los fanáticos no le gustó ese tipo de guardias que usó Ryan García, sino que tipos como Terrence Crawford tampoco la vieron de gran manera, puesto que a pesar de que sí hizo un gran trabajo contra Duarte, esa guardia que intentó realizar opacó mucho de las otras cosas buenas que estaba haciendo, ya que realmente se vio demasiado extraño. En todo caso, nadie puede decirle al californiano que no la sigue implementando en su boxeo, y ojalá que al menos pueda mejorar y perfeccionar esa estrategia en el gimnasio junto a Terry James, si es que quiere usarla con más regularidad en sus peleas, y si es que quiere usarla como recurso en su futuro combate contra Rolando Rolly Romero, quien parece no va a desaprovechar la oportunidad de su vida ante Ryan García, ya que sabe muy bien que puede ganar una bolsa tan millonaria que la que ganó contra Gerbonta Davis, y cuidado si no la supera, ya que Ryan García vende, y vende muchísimo. Hasta otro próximo video, raza.